Este programa es presentado por Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Irenco Auto Sales. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. La Ceiba Tower Shop. Flamingo Bravo Supermarket, tu supermercado más grande y variado del sur de la Florida. Muy buenos días, bienvenidos a este 21 de octubre del 2021. Hoy cuando, déjenme contarles, hoy es el día de Back to the Future. Para aquellas personas que son mayores de 30 años, resulta que cuando usted estaba viendo la película Back to the Future, en la parte 2, en 1989, Jamie Foxx le dice al Doc, hey Doc, vamos al 21 de octubre del 2015 y desde ese día se celebra un día como hoy, Back to the Future. Hoy tenemos un programa maravilloso aquí en Chic y mucho más porque estaremos hablando con Lara Rastelli acerca de esta Mythic Gallery que está ocurriendo aquí en el Doral y cuyos fondos se destinarán a la ayuda del autismo. Pero también estará con nosotros Tato Merenko y por supuesto una banda que está revolucionando y ellos se llaman Los Wizards. Pero como siempre quiero decirle que nos puede ver a través de Comcast en el canal 81 y en el 1090 en High Definition, pero también puede decirle a todos sus amigos que se metan ya para que bajen la aplicación de EBTV Plus, donde nos podemos ver directamente. Vaya a la tienda de aplicaciones, la baja de manera gratuita, se suscribe y ya comenzamos a disfrutarnos de incluso de toda la programación de EBTV, que es el canal de los venezolanos en el mundo. Así para todas las personas que tenemos el día de hoy, si usted quiere preguntarle algo, pues escríbanos a nuestro email que es chicaldia.ebtv.online o a nuestro teléfono que es el 786-406-2831. Hoy tenemos muchísimas cosas y como siempre vamos a comenzar con la buena energía de Susana, que ya nos tiene las noticias que usted debe saber para comenzar el día de hoy con el pie derecho. Hola Gaby, feliz mañana para ti y para todos los que están allí atentos a las informaciones que vamos a tener en nuestras emisiones de Noticias EBTV. Lo que usted no se puede perder y tiene que conocer del panorama informativo lo va a tener aquí en EBTV y también en nuestras plataformas digitales arrobaebtv.online, arrobaebtvmiami en nuestras diferentes redes sociales. Voy a comenzar por acá, hacerles un corto resumen de lo que estamos trabajando a esta hora y comienzo con la relación entre Colombia y Venezuela. Importantísimo lo que se ha desprendido de allí en las últimas horas y lo que el presidente de Colombia ha dicho claramente. Vean ustedes esto en pantalla. Presidente Iván Duque rechaza la propuesta de reactivar las relaciones con Venezuela. El mandatario respondió a la iniciativa de algunos congresistas de crear una comisión binacional que trabaje en la normalización de relaciones comerciales y diplomáticas, además de la verificación de las buenas prácticas comerciales entre ambos países. Una cosa en la que no nos podemos equivocar es en que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta y narcotraficante. Así lo dijo Duque en una declaración junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que llegó este miércoles de visita oficial a Bogotá y que significa mucho, esta visita es muy importante, tanto para Colombia como para Venezuela, para esta relación binacional sobre todo. Y con esto que dice el presidente Iván Duque, pues queda clara la muestra de que esto es sumamente importante y sobre todo que se mantiene en pie de lucha por la reestructuración de la democracia en Venezuela. Voy a pasar a otro panorama informativo para comentarles algo que tiene que ver con Estados Unidos y con las acciones que vienen haciendo para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, para frenar esto que ha detenido al mundo. Vean ustedes esto en pantalla. Estados Unidos donó 200 millones de vacunas contra el COVID-19 a más de 100 países. Al menos 43 millones de dosis fueron enviadas a naciones de Latinoamérica y el Caribe como parte de la lucha de la pandemia emprendida por la administración Biden. Estados Unidos aseguró que ha donado hasta ahora 200 millones de dosis de vacunas a más de 100 países de todo el mundo. Menos de una quinta parte del total de 1.100 millones de dosis que prometió compartir con otras naciones en los próximos dos años. Vamos a ver qué pasa con esto y con esta diferencia tan importante. Voy a cambiar de panorama y vengo a las informaciones locales porque hay un caso que conmociona a toda la opinión pública, a todas las familias al sur de Florida. Esto fue lo que ocurrió en Parkland, pero que hasta ahora ha llegado a su desenlace. Y es que es información que seguimos. El autor de la masacre de Parkland se declara culpable de 17 asesinatos. Podría ser condenado a muerte. El joven Nicolás Cruz se declaró culpable de matar el 14 de febrero de 2018 a 17 personas y herir a otras 17 en una escuela secundaria de Parkland en Florida a la que entró disparando indiscriminadamente con un rifle semiautomático. Como había anticipado su defensa el viernes pasado, Cruz de 23 años aceptó este miércoles uno por uno los 34 cargos. Veíamos cómo le preguntaban si él estaba claro, si entendía lo que estaba ocurriendo en ese momento y que aceptar la culpabilidad no significaba que podría evitar la pena de muerte. Él dijo que sí, se mostró muy arrepentido, pero también hay que ver el dolor de las familias que perdieron allí a sus seres queridos y que estaban presentes en esta audiencia y con mucho dolor, con muchos sentimientos encontrados, pues veían lo que estaba ocurriendo. Voy a pasar a otro panorama informativo para comentarles esto de lo que seguramente ustedes ya se enteraron y a todos los que están en la movida de redes sociales, yo creo que van a tener la curiosidad, lo van a descargar y a lo mejor la tengan allí a la mano próximamente para ver cómo les va. Se trata de la propia red social del expresidente Donald Trump, anunció el lanzamiento de su propia red social y dice vivimos en un mundo en donde el Talibán tiene una enorme presencia en Twitter, mientras que su presidente favorito ha sido silenciado, esto lo dijo en un comunicado, dijo eso es inaceptable. Así que nueve meses después de ser expulsado de las redes sociales por su participación en incitar al ataque al Capitolio del 6 de enero, el expresidente Donald Trump afirmó que lanzará una nueva compañía de medios de comunicación con su propia plataforma de red social y que allí va a estar presente siempre. ¿Cómo les parece a ustedes? Están atentos por allí con esto. ¿La descargarían? ¿Qué dices tú, Gaby? Yo lo que sé es que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma crea su propia montaña. Ahí está, ahí está. Él creó su montaña y va a estar desde allí. ¿Cómo les parece? Bueno, yo lo que te digo es que definitivamente hay un poder económico para eso, él tiene muchos seguidores y habrá más de un curioso que entrará a ver qué hay allí. Yo creo que sí, más de uno. Vamos a ver cómo le va a crear un Gaby Chat. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En todo caso, lo invito de nuevo a nuestras redes, que es chiqualdía.tv.online y por supuesto nuestro teléfono 786-406-2831. Y con esta imagen maravillosa de la ciudad de Miami, gracias a nuestros amigos de Public Graphic y este vestido verde, verde que te quiero verde, gracias a nuestros amigos de Calypso. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con Chiqui Mucho Más. Chiqui Mucho Más.